Hola, mi nombre es John McDonough. Mi nombre es Kyle Meyer. Hoy vamos a hablar del cambio climático, más específicamente cómo nosotros los humanos contribuimos al problema, los tipos de desastres naturales que han sido causados por el cambio climático y qué podemos hacer para evitar que esto empodre y lo más importante cómo hacerlo. Desde la revolución industrial, los humanos han estado emitiendo varios gases de efecto invernadero como dióxido de carbono, óxido nitroso y metano a la atmósfera. Hay cuatro factores principales que contribuyen a este problema como son la quema de combustibles fósiles, carbón y petróleo crudo, la ganadería, la agricultura industrial y la deforestación. Esto último ocurre principalmente en las selvas tropicales donde el dióxido de carbono se restringe y se libera en el oxígeno. Esta es una forma de preservar el clima. Pero a medida que los gases de efecto invernadero se elevan a la atmósfera, provocan aumentos severos de la temperatura. El calentamiento global es un problema grave que afecta al mundo entero. Este fenómeno se está acelerando debido a las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen por la actividad humana. Una de las consecuencias más preocupantes del calentamiento global son los desastres naturales. Estos pueden ser de varios tipos como inundaciones, huracanes, terremotos, enciendos forestales y sequías. Los desastres naturales causados por el calentamiento global son cada vez más frecuentes y más intensos. Las inundaciones son un ejemplo de ello, ya que el aumento del nivel de mar y la intensificación de las nubias provocan la inundación de zonas costeras y ciudades enteras. Los huracanes también son cada vez más frecuentes y poderosos debido al calentamiento de los océanos. Los terremotos pueden ser desencadenados por el detenimiento de los glaciares y la desaparición de la masa terrestre, lo que cambia el equilibrio del planeta. Los incendios forestales son cada vez más frecuentes y devastadores debido a las altas temperaturas y la sequía prolongada. Es importante tomar medidas para frenar el calentamiento global y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto puede lograrse mediante la adaptación de políticas públicas que fomenten el uso de energías renovables, la implementación de tecnologías limpias y evitar la deforestación. Si no se toman medidas de prevención, los desastres naturales se agarrarán aumentando en frecuencia y en intensidad, lo que tendrá graves consecuencias para la vida humana y el medio ambiente. Juntos debemos combatir la crisis climática. Uno de los grandes pasos para hacerlo es reutilizar artículos como una forma para reducir los desechos y reciclar las cosas que tienen reparación. Es más, las empresas ahora están implementando la sostenibilidad social y ambiental. Una de estas formas es mediante el ingreso, lo que significa invertir su propia cadena de suministro como una forma de reducir las emisiones de carbono. Wade tiene tres preguntas para que usted responda. ¿Cómo jugaría usted un papel en la prevención del cambio climático? ¿Cómo lo harías? Has inspirado a alguien más a hacer lo mismo. Gracias a todos. Adiós. Gracias a todos. Adiós.